Queridos amigos, conciudadanos, compañeros todos, gracias por la constante generosidad de participar en este acto importante para una institución que ha marcado la política en el siglo XX como es nuestro partido. Y les agradezco porque me permite en esta noche hacer una reflexión sobre el legado de Aya de la Torre, que trascendió las fronteras de nuestro partido y que le entregó y lató al corazón de todos los peruanos ese compromiso moral de luchar contra la desigualdad y la pobreza. Y por eso hoy, que justamente y coincidentemente celebramos el centésimo décimo noveno aniversario del nacimiento del maestro Víctor Raúl, hoy rendimos homenajes a los jóvenes universitarios de Venezuela que han ofrendado su vida para restablecer la democracia y acabar con la pobreza y la violencia que el gobierno de Maduro pretende imponer en ese hermano país. Porque tenemos que recordar que cuando el partido surgió a la vida política fue el encuentro de jóvenes y obreros que ofrendaron su vida, que escribieron la historia del siglo XX con su sangre, por los valores democráticos para luchar contra la pobreza. Por eso estamos aquí y por eso, como militante de Chiclayo, yo le digo a los jóvenes que hoy vienen con la ilusión, defendiendo la democracia, a escuchar el mensaje del presidente Alan García. Vengan a este partido porque este es el partido del pueblo, porque este es el partido de las oportunidades, no de los oportunistas, porque en este partido podemos ayudar a construir y a llevar al Perú a destinos mejores. En los cinco años que el presidente García gobernaba el país, todo el Perú y el mundo entero reconoce que hemos entregado a los gobiernos mejor que como lo hemos recibido. Escuelas, 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 esc García le dejará la posteridad y la continuidad del pensamiento de Aya de la Torre será que desde Palacio de Gobierno se promovió este proceso de integración que en los próximos años será el corazón económico de América Latina, la alianza del Pacífico. Pero si esto fuera poco, además también hay que reconocer en el presidente Alan García como el hombre que impulsó la demanda del Perú para delimitar marítimamente los límites como el hermano país de Chile. Ese triunfo rotundo que hemos tenido en la justicia internacional que otros disfrutan, que otros lo muestran como si fuera resultado de su trabajo y que al amparo de eso quieren esconder los actos de frivolidad de un gobierno que ahora, como se ha aumentado el sueldo de los ministros, de 15 mil a 30 mil soles ya no son ministros sino son talentos. Ahora son talentos aquellos que han hecho que la economía ya no tenga un crecimiento vertiginoso como estuvo en la época de Alan García, sino el crecimiento de la economía es lento. La pobreza hoy día solamente en tres años ha cedido dos puntos. En los cinco años del gobierno del presidente Alan García la pobreza cedió 20 puntos. Por eso es que los apristas tenemos que sentir el orgullo de que hemos hecho un gobierno para el pueblo reivindicando ese imperativo moral que haya de la torre a todo a su legado que fue luchar contra la pobreza, contra la desigualdad. Es cierto que hay muchos desafíos todavía al que tenemos que responder, pero tenemos los apristas primeros que hacernos restablecer la capacidad de autocrítica que acabe con el inmovilismo. Tenemos que dar paso a nuevas generaciones. Tenemos que promover una renovación democrática de cuadros para que los jóvenes acompañen al presidente García a llevar al Perú a un destino mejor. Por eso saludo que hoy día estén los jóvenes del Perú para escuchar el mensaje del presidente Alan García. Tenga la seguridad que en el corazón del APRA tendrán un espacio, especialmente los jóvenes, porque apostamos al talento de los jóvenes. Y por eso también, porque cuando en el Parlamento nuestros adversarios a nosotros nos tratan peyorativamente a Mauricio, a Luciana, a Miguel y a Elías, que somos cuatro gatos, no entienden que el APRA es un sentimiento colectivo. No sienten que el APRA no son cuatro cúrules en el Parlamento, sino que es el corazón del pueblo, el alma del pueblo que esta noche se ha volcado a las calles para saludar al maestro Víctor Raúl, ahí en la torre, y a su heredero más importante que es el presidente Alan García.